Y el Ministerio de Salud llegó hasta el Departamento de Arauca con la campaña Cortémosle las Alas al Dengue. Hasta el momento solo tres municipios del Departamento de Arauca se ha incrementado esta epidemia. El Ministerio de Salud y de la Protección Social realizan en Arauca la estrategia denominada Corta las Alas al Dengue. Con este programa busca es cuidar a todos los colombianos de esta epidemia. La estrategia Corta las Alas al Dengue lanzada por el señor Ministro de Salud y el señor Viceministro el pasado mes de enero desde la ciudad de Cincelejo tiene que ver mucho más con la sensibilización de toda la población, de todos los actores frente a los cuidados que hay que tener respecto del dengue en virtud de que desde el mes de noviembre se emitió una alerta por parte de la OPS. El Ministerio de Salud a su vez junto con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Instituto Nacional de Salud emitieron unas circulares recordándole un poco las responsabilidades a cada uno de los actores y obviamente a la comunidad frente a temas puntuales de prevención, de no automedicación, de asistir al médico una vez haya síntomas y obviamente a las direcciones territoriales de salud, a los prestadores y a los aseguradores para que brindemos la mejor atención a los pacientes de manera que evitemos tener complicaciones y muertes por dengue en Colombia. Según el funcionario del Ministerio de Salud, el Departamento de Arauca la semana epidemiológica 12 se encuentra en zona de epidemia. El Departamento de Arauca a la semana epidemiológica 12 no se encuentra aún en zona de epidemia. Hay unos, el del municipio de Arauca, el municipio de Arauquita y el municipio de Saravena presentan aumento de casos sin que esto genere necesariamente una situación de alarma, pero si la recomendación como para todos los municipios que estén por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde haya presencia obviamente del principal vector que es el Aedes aegyptis, de hacer las medidas de prevención y control y para la población obviamente de tomar las medidas también de prevención, no automedicación y asistir al médico ante la presencia de síntomas. Para el profesional del Gobierno Nacional recomendó algunas medidas para que no se prolifere este mosquito en sus viviendas. Es posible, pero en invierno, digamos, y en verano debemos detener. Las principales medidas que hay que hacer en las viviendas es evitar almacenar agua y esto pues obviamente tiene que tener, tiene que ver con un tema de suministro de agua potable, pero si es necesario almacenar agua pues no tenerla descubierta para que la hembra del mosquito ingrese a poner sus huevos, hacer lavabo de tanques semanalmente y obviamente eliminar todos los elementos inservibles que acumulen agua, por ejemplo, en los patios y en las zonas, digamos, donde se maneje algún tipo de basura cerca de las viviendas. El programa de vectores del Ministerio de Salud realizó una transferencia anual a cada uno de los departamentos. El programa de control de vectores hace una transferencia nacional cada año a todos los territorios, pero este es un tema que además el departamento y el municipio con recursos pues obviamente deben fortalecer las acciones de promoción y prevención. El departamento de Arauca se encuentra empoderado contra esta epidemia. Digamos que el departamento de Arauca, como casi todos los departamentos que se han visitado en la iniciativa obviamente que propone el ministro y el viceministro, obviamente están empoderados de las actividades, están desarrollando las acciones. El tema del plan de contingencia es un tema que es de carácter territorial, de autonomía territorial que está elaborado y que seguramente va a ser socializado directamente por la unidad en las próximas horas. En algunos departamentos del país se han aumentado los casos, pero en Arauca hasta el momento no se ha incrementado. En Colombia hay un aumento de casos, hay unas direcciones territoriales que están con una cantidad de casos por encima de lo esperado. El departamento de Arauca como tal no ha entrado en una epidemia. Hay algunos municipios que tienen aumento de casos, como le mencionaba Arauca, Arauquita y Saravena, pero la recomendación es con epidemia o sin epidemia mantener las acciones de prevención y control. Por último, el funcionario del Ministerio de Salud le hizo un llamado a la comunidad para que se comprometa en las campañas preventivas en sus viviendas.